La formación de un centro de baja presión en el Pacífico de Nicaragua está provocando precipitaciones constantes en varios puntos del territorio nacional, siendo los departamentos de Rivas, Matagalpa, León, Chinandega, Carazo y Managua los más afectados hasta el momento. Un poco más de 170 familias han tenido que ser evacuadas de los alrededores del río Ochomogo en Rivas debido a 12 horas continuas de lluvias, lo que ha provocado también la caída de árboles sobre vías importantes de acceso. En el occidente del país la lluvia es torrencial, así se encierra la ciudad de Chinandega bajo los efectos del fenómeno climático que ha afectado a gran parte del país y que está saliendo por esa zona de Nicaragua en dirección a Honduras y El Salvador, según información del INETER. Los efectos del sistema de baja presión continúan ocasionando lluvias en Nicaragua. Desde el miércoles a las 6 de la tarde, las lluvias no han cesado en el territorio, ocasionando anegaciones en algunos departamentos del litoral pacífico. El Observatorio de Fenómenos Naturales ha pronosticado que durante las próximas 24 horas las lluvias persistirán en Nicaragua, mientras el sistema permanece sobre la zona del Golfo de Fonseca y Noroccidente, afectando también el norte del país. Según el Nacional de Huracanes, una amplia zona de baja presión sobre el noroeste del Mar Caribe está produciendo aguaceros y tormentas desorganizadas. Las condiciones parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, pero ya no afectará directamente a Centroamérica. El Sistema Nacional de Huracanes aseguró que durante los próximos días es probable que se forme una depresión tropical, un promedio de formación a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana, mientras se mueve en general hacia el norte sobre el noroeste del Mar Caribe y el este del Golfo de México. Llaman a las autoridades de la península de Yucatán de México, occidente de Cuba y Florida a estar atentos y monitorear el progreso de este sistema, ya que podría convertirse en huracán. Para Noticias 12, Luisa Centeno.